Muy buenas a todos gente, que tal aquí Cristian, aquí estamos de vuelta con el capítulo 16 de Dishonored Y estamos justamente donde lo habíamos dejado después de haber conseguido eliminar a Lady Boil O Lady Boily, ¿no? Bueno, la habíamos eliminado en la forma no netal y la visión nos había salido pues redonda, gente Bueno, recordar que Lady Boil era la que eliminamos, la Waze, era Waze, no sé qué, se llamaba, ¿no, gente? ¿Cómo se llamaba? No lo recuerdo, era la que empezaba por W el nombre de ella Pues era la, bueno, como la chatina de la mujer, bueno, la mujer, era como la chica del Lord Regente, ¿no? Con lo cual parece que lo hemos debilitado bastante y ahora parece que vamos a preparar un ataque al Lord Regente A ver cómo sucede la cosa, lo que sí voy a hacer, gente, primero es... Vale, tenemos aquí una runa Que vamos a ir a por ella Y también vamos a ir a hablar con... con Emily, gente Vamos a ir a hablar con Emily Bueno, y con Piero también, ya que estamos A ver, Piero, ven aquí un momentito A ver, que te rapillemos esto Vamos a ver ¿Qué me tienes por aquí que te pueda yo comprar? Un par de estos, incendiarios, nada, mejoras Recarga de la ballesta por comprar algo, gente Al final acabaré mejorando todo Porque total, si es que, de todas maneras, tampoco me... Bueno, da igual Vale, tenemos que ir a la torre Me cago en todo lo que se menea Vamos a ver a Emily Coño, corvo Hostia O sea, que Emily estará por ahí Vale, correcto Pues para allá que vamos A ver, la runa está por aquí Aposentos de corvo Nota anónima y runa A ver Quienquiera que seas, te agradezco que perdones al menos a parte de mi familia Todos tenemos enemigos y las mujeres Boyle no somos menos Desde luego Oh, en cierto modo me has hecho un favor Así que te mereces una recompensa He hecho llegar esto de uno de mis sirvientes a otro Que conoce a otro Y así hasta llegar a uno de los tuyos Espero que nuestros caminos no vuelvan a cruzarse Pues muchas gracias por la runita Lady Boyle Oh, una de ellas Vale, pues tenemos que ir a hablar con Lord Pendleton No tenemos nada más por aquí Pues, muy bien Espero haya disfrutado de la hospitalidad Hola ¿Cómo lo llevas? Muy bien Nos hemos librado de una mujer Y una noble, nada menos Pero Boyle era una víbora Ayudó al Lord Regente a matar a la Emperatriz No me da ninguna pena He sabido de Lord Show esta mañana Lo que significa que mi nota nos entregó Eso me dije en una posición incómoda Pero claro No fuiste tú quien dijo que su mujer tenía cara de rata Gracias Intentaré no sobrecargarte en futuras misiones Has tenido una noche larga, Corvo Pero me temo que no ha acabado Hablock y Martin tienen preparado algo más para ti Les gustaría verte ahora En los aposentos de Hablock, sobre el bar Bueno, vale Perfecto Pues vamos a hablar con Oye, sigue ahí Sokolov, gente Ah, no me dejan Qué canallas Nota de Pendleton Objetivo fallido, sí, bueno Vale Pues nada Vamos a Alvareto Hombre, Samuel Has parado un poquitito Pendleton anda por aquí Solo se puede salir por el río Corvo Emilia ha vuelto a esconderse Todo empezó como un juego Pero ahora ya me está tomando el pelo Si la ves por ahí, mándamela ¿Quieres? Es hora de que estudie Que tenemos que buscar a Emily, loco Emily, ¿dónde te has metido, chiqui? Bueno, pues vamos a buscar a Emily Gente A ver, por aquí no anda, ¿no? Vamos a buscar bien Porque esta tía sabe dónde está, gente Ahí está, mírala ¿Por qué lloras? Ah, se reía Recuerdo jugar también contigo al escondite No sé por qué es tan divertido Esconderse de ella Toma Estaba en la orilla del río Entre el barro Lo puse bajo mi almohada Para que me diera suerte Pero me dio pesadillas Quédatelo Te lo regalo Venga Talismán Creo que ahora tengo clase Esconderse tanto es aburrido Otra runita Venga Venga y Vale, pues Vale, genial Vale Muy bien Vale, vale Tranqui Yo me piro No te molesto más Vamos a hablar aquí Con el amigo Habluck Hola A ver ¿Qué tenemos aquí? Vale, aquí lo tenemos Un momentito ¿Qué es esto? ¿Una llave? ¿De qué? Apartamento abandonado Atención ciudadanos Se prohíbe el acceso A las calles adyacentes A la mansión Boyd Por una investigación En curso Gente Llave al apartamento Abandonado ¿Qué apartamento Abandonado? ¿Qué apartamento Me estás contando? A ver Vamos a buscarlo Mierda Aquí no es ¿No? No ¿Dónde está El apartamento Este? Pues vamos a buscarlo Pero ya Hombre A ver Por aquí no es Por aquí no es Por allí tampoco Tiene que haber Un apartamento Abandonado Vamos a ver ¿Alguna casa De estas puede ser Gente? Aquí no Está claro ¿Verdad? Vale Vale Pues igual es aquí Gente Meca Vale Genial Tío Genial Estoy lleno De esto Bueno Igual tenemos Alguna cosita Interesante Aquí tendremos Dinerito Y poco más ¿No gente? 150 Me ha dado eso Esto es para dinero Nada más Aquí no tenemos Nada más Bueno Está bien Está bien No sabía que estaba Esta llave por ahí Ni nada Bueno Vale Un momentito Un momentito A la vieja cloaca Interesante Vale Bueno Vámonos de aquí Que aquí ya no tenemos Más que hacer Por ahí no podemos pasar Así que Bueno Vale Vale Pues vamos a hablar Con un amigo Aquí hay otra llave De la escala principal ¡Poño! Este es el momento Todo lo que hemos hecho Todo lo que tú has hecho Ha servido para hacer posible este momento El Lord Regente está expuesto Corvo Vulnerable Ahora todo está preparado Para atacarlo Estamos a un paso del trono Un hombre Un corazón palpitante Es lo que queda De las fuerzas Que llevaron esta ciudad Al borde de la ruina Es simple Pero no será nada fácil La paranoia del Lord Regente Ha alcanzado cotas Sin precedentes Ha perdido el apoyo De los tecanos El del parlamento Su respaldo económico Y se ha quedado Sin Sokolov Que llevaba su sistema De seguridad Así que se ha rodeado En Dunwall Tower De todos los hombres leales Que le quedan Sabe que se acerca algo Sabe que tú Te acercas Y todo depende De que tengas razón Piero te ayudará A prepararte Luego Samuel Te dejará junto La esclusa Cerca de la torre La última vez Que estuviste allí Fue el haciago día En que empezó Todo esto Ahora irás allí A ponerle fin Buena suerte Corvo No sé Qué más decir Nuestras esperanzas Están en ti Genial Gente Genial Vale Pues ya estamos Arrimándonos Al final Procedentes Procedentes De edificios Evacuados Hacer el favor De comunicárselo A la guardia Vale A ver Un momentito Algo más Mapa de la zona Bueno Mapa de la zona Cada vez estamos Más cerca De un imperio Libre De corruptos Y depravados Ojalá tuviera un ápice Ya falta muy poco Los votos de Pendleton Habluck Bravo señor El Lord Regente Está furioso Por perder La última votación Del parlamento Contaba con el apoyo De la familia Pendleton Y estaba Poca Y esperaba Poca resistencia Tal y como Predijiste Perder los votos De los Pendleton Lo ha frenado mucho Y ya que El presupuesto De defensa De los regentes También ha caído Está entrando En apuros financieros Parece que la mayor parte Del dinero que utiliza Para mantener a la guardia Viene de un estrecho aliado Sospechamos que se trata De una noble poderosa Que quizás sea Su amante Intentaré obtener Más información Como ya sabemos Si no se paga A la guardia Ya sea En moneda O en el xir Su lealtad Empezará a desmoronarse Tu amigo de confianza Bueno vale Esto es sobre Lady Boyle Imagino ¿No? Bueno Vale pues estamos Gente Estamos dispuestos A huecar de aquí Y poner Fin A los regentes Vale Maravilloso Y genial ¿Qué tenemos aquí? Esto me lo llevo Por aquí arriba Hay algo más Aquí tenemos Mi querida habitación Con sus tardetes Vale ¿Qué se veía? ¿Como ballinas? Se prohíbe el acceso A las calles adyacentes A la mansión Boyle Por una investigación En curso Bueno vamos a hablar Con Samuel Que está aquí ¿No? Samuel Ah estás aquí Ah sigues ahí En tu sitio Vale Vamos a hablar con Piero A ver Piero Necesitas que te cree algo Haré cualquier cosa O casi Vamos a ver Piero En principio En principio Me gustaría Me gustaría Que como no tienes nada más Capacidad de munición Lo vamos a mejorar La capacidad de munición Lo vamos a mejorar Los virotes también Por mejorar Las granadas Es que esto ya me da igual Choque de espada Se hace un A la espada más eficaz Bueno Vamos a ponerlo también El revólver de corvo también Mira Otro logrete Daniel Más revólver Más revólver Más revólver Más revólver Más revólver Esto es Tirar el dinero Yo creo gente Pero bueno Que no lo No creo que necesitemos más Voy a dejarlo así Voy a dejarlo así Por si acaso Y ya está tío Bueno Vale Genial Tienes razón Vamos a Dunwall Tower Venga ahí Vale Muy bien Regreso a la torre Por fin Además es donde Donde comenzó todo Donde Asesinaron A la emperatriz En nuestros morros Gente Ha llegado el momento De acabar con el dominio Del Lord Regente De lograrlo De lograrlo Emily podrá ser Coronada emperatriz Debes regresar a Dunwall Tower E infiltrarte en el lugar En el que otorga En el que Otrora Otrora Sirvieras Sirvieras Como Lord Protector El Lord Regente En su estado De paranoia permanente Ha ido incrementando La protección con el tiempo Y cuenta con una sala De seguridad Muy De Muy bien Defendida En lo que Se Refugiará Si hace saltar La alarma Interesante O sea que Bueno Vamos a pasar A hurtadillas Como siempre Mira que bonito Hemos llegado Hemos llegado Corvo Tus últimos recuerdos De Dunwall Tower No serán muy agradables No Quizá los de ahora Compensen lo de entonces Tienes una pequeña subida Desde la esclusa Guau Aquí es donde empezó Todo Gente Lo más importante Es matar al Lord Regente Se ha construido Un refugio En lo alto De la torre Lo llama Sala de seguridad Para mi Que está loco Venga Genial Hombre Vamos a hacer todo Tranquilo Que habrá muerto Vale Vale Nos siguen dando pistas Vamos a mirar las pistitas Un momento El regente Podría retirarse A una sala de seguridad Del tejado Vamos a hacer Que nos salten las alarmas Está claro El puesto de control De la transmisión Se encuentra en la torre Podrá ser una buena oportunidad Para acabar con la Maquinaria Propagadística Del régimen Del regente Vale Vale Vamos a ver Tenemos varias cosas Por hacer En principio Vamos a ir andando Hacia allá Y localizar El puesto de control Vale Perfecto gente Bueno pues nada Tenemos que entrar por aquí ¿No? Vale Ya estoy viendo la entrada Por allí Directamente A ver Aquí no habrá nada ¿No? Imagino Aquí no tenemos nada Así que bueno Venga por aquí ¿Para qué gasto? Pues no lo sé Por gastar Bueno ahí tenemos ya Un cadáver Ratitas Vale perfecto Pasamos Aquí no hay nada Mucha rata ahí ¿Eh gente? Estas ratas se me van a tirar ¿Verdad? Largo de aquí Largo 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 Hijas de vuestra madre Venga Perfecto Por aquí Vale Bueno pues tenemos que subir Para allá arriba No parece ser Hostia Hostia Vale Ya me ha visto ¿Verdad? Creo que me ha visto Gente Cargo Cargo Vamos a tener que ir Haciendo autoguardadetes Para ir asegurando Pero bueno Aquí está bien Vale perfecto ¿Cómo pasamos ahí? Vamos a ver Parando el tiempo Yo creo que va a ser Lo más coherente Venga abre A pastar Jo jo Dios Parando el tiempo gente Es que esto ya es Vamos De lo que no hay ¿Verdad? Bueno Venga Coño Mucho cuidado ¿Eh? Esta puerta Imagino que ya no Por aquí no venga nadie Vale Tenemos que ir por ahí arriba Vamos a repiñar Todas las cositas Que podamos ¿Qué tenemos aquí? Una nota Ah no Vale Corbin Muy bien Rikin Rikin Y nos vamos por arriba Venga Como subo las escaleras Bueno Ven aquí Gracias Vale Por aquí no hay nada Vamos por aquí Vale No tenemos a nadie por ahí Muy bien Vale Yo creo que si dejamos este aquí No tengamos problemas ¿No gente? Vamos a dejarlo aquí Por si acaso Ahí mismo Venga Vale Remedio espiritual Vale Vamos a ver Leo No nos aquí lo vamos a dejar tira este ahí falta ram muchacho vale, perfecto gente ahora lo que vamos a hacer cuidado que viene uno esta es la zona justo por donde subimos con el barco la primera vez, allí estaban los ingenieros vamos a ver gente vamos a ver vamos a ir haciéndolo tranquilamente poco a poco, limpiando oh que buenas vistas fíjate tu allá arriba es donde está la torre de seguridad de la que se irá si la liamos ¿no gente? allí hay uno se oye metal no habrá de los fallboy estos ¿no gente? hola estoy enfrente de él y ni me ve vale ¿y por qué apareces tú ahí tío? casi me paso si llego a tocar algo la lío pero bueno no toque nada vámonos vámonos que viene uno vale aquel ya no nos ve así que lo vamos a dejar aquí también me acuerdo del principio cuando comenzaba a dejar los incapacitados que decía hostia no tardarán a ver lo que tardan en balas normales vale en despertarse pero no, no parece que no se despiertan estos se quedan secos y venga ni pío bueno pues venga vamos a avanzar gente poco a poco vale vale mira lo que se oía vale perfecto vale por aquí no podría pasar por eso nos mandan por aquí vale perfecto mira aquí es donde jugué con la pequeñaja con Emily al escondite tío que bueno tío vamos a rapiñar esto que no nos vean por favor viene o va viene 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 vale ahí hay unas ratillas hola que tal como lo llevas vale a ver como pasamos de este vamos a ver quizá por ahí arriba subiendo estaría bien ¿verdad gente? ah bueno paso por un lateral y fuera si no míralos míralos vale ahora cuando eso me meto por aquí por este pasillo y fuera vale sin problemas sin problemas eso sí siempre un F5 por Rikin estaría bien vale gente venga de momento vamos bien vale aquí viene un amigo vamos a ver si lo podemos hay 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 bueno ese no sería mamás ¿no? ahí se quedó vale y este también vale venga venga rápido 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 no 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 vienen muchos uy 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 a ver que cachondeo que cachondeo intentaba cogerlo de ahí pero no gente no no se nos se nos se nos se nos complica bueno vale a ver es que por ahí arriba no puedo gente no puedo no puedo tengo que venir por aquí así que bueno a ver cómo lo hacemos a ver recárgate un poquitito perfecto a ver hay que estudiar aquí un poco este no sé hasta qué punto va a venir por aquí cuidado a ver que según te la vuelta igual lo lo pillamos gente que va no lo pillo ni de palo cómo paso por aquí casi me trillan otra vez a ver estoy pensando un poquitillo vamos a ver creo que al que va a venir por ahí le voy a meter un dardete al siguiente que venga que se va a asomar un poco más ahí le meto un dardete y lo pillo para atrás rápido vamos a ver si eso vale lol este lo voy a meter venga 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 vale 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 genial a este lo dejamos aquí gente no 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 caigas más aquí aquí creo que no lo va a ver no o si igual me lo ve tío vamos a ver vale pues este según venga le voy a meter otro dardete esto va a ser así venga a ver si se acerca o a donde va a ver que igual puedo espérate 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 vale vale creo que podemos hacer algo aquí tiene ¿no? vale aquí a quien no nos ve ese pasará para allí iré para detrás de él y lo mataré aunque a ver un momentito a ver si aquel se va no que viene para aquí a ver un momentito a ver si se va para allí ¿no? porque corre bueno me parece que bien ¿no? vamos a quitar a este de aquí por si acaso vamos a dejarlos aquí ¿por qué vino corriendo para aquí gente? ¿le entraron las prisas o qué pasó aquí con este? bueno vale está bien ahí no hace falta que desenchufe nada esa es la otra entrada con lo cual aquí es donde estaba el Lord Regente por ahí bajé con el Emily y aquí está donde estaba el Lord Regente pintando a Campbell la gente ¿recordáis? ¿no? qué bueno vamos a subir a donde mataron a la Emperatriz que puede ir ah vale 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 bueno eso se dice antes joder vaya vaya ¿no gente? me habían visto me habían visto pero bien tío vamos a arrepiñar esto bueno puedo ir por aquí arriba no lo sé no lo sé no lo sé es que quería ir a mano izquierda pero es que ese cabrón me ve tío ¿qué es lo que me ve? a ver vale me ve esa torre ¿no? vale 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 está bien saberlo pensaba que me había visto el zancudo y parece ser que no tío me había visto la torre o sea que tenemos una maldita torre que ve todo me ve de muy lejos o sea que aquí tenemos un problemita vamos a ver si podemos y si subo no y como golpe ahí vamos a ver vamos a ver parando el tiempo quizá no lo sé a ver lo que está claro es que aquella torre me va a ver gente así que aquí vamos a pasar así lo primero y a ver F5 vamos a centrarnos la torre me va a ver ¿no? ah sí tengo que aprovechar que gire para el otro lado quizá ¿no? vale mira para aquí cuidado ostia me va a ver de pleno aquí fue donde la emperatriz murió al menos de ese asesino todas las cosas han ido a peor desde aquel día fue un día de curiosidades pero las cosas ya estaban mal con la peste yo no le daría más vueltas deja que te consuele tengo que volver a trabajar ¿puedo pasarme a verte luego? no es buena idea esta noche gente me van a ver ¿qué hago? ¿qué hago que me ven? píralo 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 se pira se pira me va a ver la torre me va a ver la torre ¿la torre? la torre no me ve vale pues aquí te quedas amigo golpete andas ahí con la criada ahí a tope F5 vale por aquí no hay nada pensé que había otro sitio pero no vale pues mucho cuidado con la torre lol vale para allí se va esta hola 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 ¿dónde estoy gente? creo que aquí no hago nada ¿verdad? tengo que entrar por ahí lol hola 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 vale esperemos que no nos vea vale no nos ve no nos ve no nos ve perfecto no creo que no se va a dar la vuelta se va a dar la vuelta hola ¿cómo lo llevas? bien ¿no? vale mmm bueno vamos a ver bueno ya sabemos que para allá abajo no tenemos que bajar hay que ir madre mía vale vale tenemos que fichar la torre a ver esa torrecita se está mirando para aquí está mirando para aquí tenemos que pasar por ahí a la derecha imagino ¿eh? gente venga chaval largo venga ahora según la torre se de la vuelta vamos para allá ya está ya está ya está ya está ya está ya está entra para adentro loco cuidado cuando nos trilla la torre y ahí viene otro cuidado bueno 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 vale ahí viene hay que me va a ver aquí la que sí ¿por qué vienes por aquí, cabrón? mírate, hombre él está mirando para mí aquí está ven aquí, amigo ven aquí que te voy a explicar una cosita muy bien vale perfecto ¿qué hay por aquí? a ver como el taico que está mal ¿no? parece ser un momentito que estoy escuchando cosas que no había mirado es verdad no jodas que tengo un talismán atrás loco vale tenemos la runa aquí pues hay que ir a por el talismán gente me pasa por no mirar antes me cago en todo tío está para allí el talismán no me digas ah, que lo teníamos abajo me cago en todo loco pero ¿qué es esto, gente? a ver, a ver por aquí no puedo pasar tengo que desactivarlo aquí ¿no? ¿esto es detección o no es detección? un momento un momento a ver aquí no puedo venir de otra manera si no es detectándome con lo cual yo creo que no es detección tengo que bajar otra de para abajo gente está ahí, tío está ahí meca, gente bueno vaya, vaya, eh vaya, vaya que me dejo un talismán en los morros tío y ahora tengo que dar la vuelta bueno es lo que hay es por aquí abajo gente es por aquí abajo venimos por aquí correcto y es por ahí, tío a ver míralo, tío míralo vale, vale, vale vamos a verlo a ver qué tiene enterrador te mueves ligeramente más rápido al llevar cadáveres yo que sé, gente vamos a poner este por poner si es que no son gran cosa pero bueno por no dejárnoslos vaya venga, pues nada vámonos de aquí bueno, hecho esto ya está, ¿no? venga voy a subir por ahí arriba vamos a ir por aquí arriba F5 vale mucho cuidado ahora, eh vamos a hacer esto y por allí baja otro tío iba de pie, loco iba de pie, gente me cago en todo no, no, esta no por Dios bueno vale a ver hay que intentar es que el problema que tengo gente vaya vista vaya vistaca que tiene o sea que antes no me ves y ahora sí, eh pillastre a ver que no nos vean, gente eso es lo principal vale podemos entrar ahí de alguna manera vamos a ver por aquí no parece que no, eh por aquí parece que no aquí tenemos la runa con lo cual aquí tenemos que entrar, gente lo que pasa es que va a estar complicado, eh va a estar complicado vale ahí baja el amigo ahí baja el amigo un momentito que a este le vamos a trinchar aquí creo que no nos vea ahí se pira lool 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 dios mío tío reanetizar el tiempo gente no me queda otra no puede ser no puede ser no puede ser cuando peor lo hago es como mejor me sale tío ¿dónde está el otro? no había dejado otro por aquí, gente ¿o solo había ahí? estoy yo confundido bueno, da igual venga vamos a ver F5 esto ya está creo que me ha visto tío es que voy a cargarlo es que no me fío de nada tío creo que me había visto ¿no, gente? no lo sé, tío quiero asegurar quiero asegurar venga, nos libramos de esta aquí chapamos chapa venga, fenomenal coño, tío al menos venga, vale uff de hecho otra runa fenomenal una de cuatro me parece correcto capacidad de las cloacas en el mes de las redes esto lo habíamos leído bueno, venga vamos al lío una nota decreto oficial por orden del Lord de Gente con efecto inmediato el acceso a Downwall Tower queda por la presencia restringido al tráfico oficial únicamente a través de la escuela de la escuela sí, claro de la esclusa la puerta principal queda cerrada sin excepciones esta orden proviene del general Tobías con plena autoridad del Lord de Gente vale nos queda claro esa torre la tengo que desactivar gente ¿qué parece si la desactivamos? ¿os parece bien? vamos a desactivarla ¿cómo la voy a desactivar? no sé me va a ver ¿no? a ver a ver hola por aquí nada y por ahí no puedo saltar por ahí tío tengo que salir desde el otro lado quizá rodeándola por ahí detrás imagino vale creo que sea lo más coherente vamos a ver hola ratillas ahí tenemos cositas un momentito que teníamos una runa ahí y de momento nos vale con esa runa vale ¿qué tenemos aquí? vale aquí tenemos muchas cositas nos lo llevamos todo nada más ok parece que por ahí no se puede entrar gente ¿os dais cuenta? ah sí hay un hueco ahí por ahí debajo un momentito esto si lo coloco aquí ¿qué pasa? ah que va no sabía que era con la F o igual es porque le daba a mujer no esto no se pone aquí está roto es normal vale mira por aquí podemos salir detrás gente vamos a ver sí pero aquí tenemos un serio problema con esto no me va a ver aquí ¿no? vale vale está bien a ver míralo pero si está ahí de mirón pues voy a ir a por ti canalla que me has jodido pero bien vale está aquí ok te tengo pinchado ¿eh? a ver cómo subo ahí corvo corvo me lo estás diciendo en serio que no es capaz a subir ahí loco ahora ¿no? ahora aquí nadie ha visto nada aquí vale perfecto F5 bueno pues tenemos esta zona controlada gente ahora sí ahí hay un guardia solamente parece ser y podremos subir ahí arriba y desconectarlo ¿eh? o sea que no hay mucha dificultad parece ser voy a mirar un momentito allí a ver si tenemos algo por aquí no aquí me parece que esto está todo limpio gente aquí no tenemos nada vale fenomenal pues vamos a ver lo que me da miedo son estos malditos ¿qué es aquello de ahí? es para abrir ahí o algo hay que comer hay que comer hay que comer las piratitas ¿crees que te darán tu propio pelotón tras lo de anoche? desde luego vale y no me veis bueno me parece correcto vale estamos jugando muy difícil pero tampoco es que digas mira aquí la puedes conectar nada vamos a desconectar a este que bien me traba que vale a ver a ver gente ¿cómo hacemos? eh 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 cuidado cuidado no está por detrás ¿no? imagino que no bueno bueno creo que esto ya lo tenemos eh vale fenomenal pues vamos a subir arriba a desconectar esta mierda F5 vaya cachondeo eh apastar apastar torre fuera ¿ahora qué? ves con la cara eh venga pues ahora tenemos que entrar aquí gente opa entro un momentito un momentito esa runa que nos dan tiene que seguir aquí tío no tengo ni idea bueno vamos a entrar y a ver qué pasa ¿vale? vamos a ver al interior genial hemos entrado en la torre maravilloso y perfecto todo junto venga ha llegado el momento de acabar con el dominio del Lord Regente de lograrlo Emily podrá ser coronada emperatriz debes regresar a Dunwall Tower y infiltrarte en el lugar en el que esto ya lo habíamos leído vale perfecto aquí tenemos más nos quedó una aquí hay dos gente el talismán y nos queda la runa ¿por dónde? vamos a ver una cosa gente vamos a ver nos queda esa runa vamos a ver vamos a ver vamos a ver que aquí pasa algo esa runa hay que cogerla de algún modo ¿quién había por ahí loco? ¿quién había por ahí loco? ¿quién me ha visto tío? ah que sería aquel que me vio pues imagino tío porque si no no me lo explico vamos a ver si vengo por aquí ¿qué pasa? que tengo mi runa pa' ahí sí no jodas no jodas no jodas tío esa runa esa runa me está me perturba me está perturbando ahora mismo a ver ¿qué pasa? todo ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Qué va? ¿Qué va? ¿Qué va? ¡Lol! ¡Lol! Me cago en la madre que las trajo Me cago en la madre que las trajo, tío Que me han comido, ¿no? Me he dado tiempo a darle a la R, gente ¿Entonces, loco? ¿Cómo? ¿Cómo cojones, gente? ¿Será pasando de aquí? Tiene que ser pasando, gente No veo otra, saldremos por algún lado, seguro Por alguna azotea, por la azotea Por algún balcón Algún sitio, algo Así que vamos a venir por aquí No me voy a comer más la cabeza, ¿vale? Venga Por aquí no tenemos nada Aquí lo que tenemos que hacer es Me quedará en la sala de seguridad del tejado Necesito la comodidad del carro esta noche Supongo que podréis encargaros de la seguridad Dobla la guardia Ven a verme antes de terminar tu ronda Sí, como desee, Lord Regente Voy arriba Mantén la zona segura Y a la más mínima señal Da la alarma Vale, perfecto Estamos dentro Puesto de control de retransmisiones Que es el que queremos Gente, es ahí Vale, vamos a ver Poco a poco, ¿eh? Poco a poco El caso es que hemos cogido a ese tío ahí El regente estaba ahí En una pantalla o algo Y ni se ha enterado el bogo Vale, tengo que ir ahí arriba, ¿eh? Lord Regente Contesta Di algo Vale Vale Pues hay que investigar todo, gente Así que Vamos a ver qué tenemos aquí Vale No tenemos nada No tenemos nada de utilidad aquí, ¿eh? Lol, lol, lol ¿Qué viene uno? ¿Qué viene uno? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? No, tío Pero, ¿por qué me haces esa trampa? ¿Se quedas ahí parado y luego vienes? Maldito cabrón A ver si entras para aquí con un poco de suerte, bobo No, no, no va a entrar Chaval, chaval Al cuarto las ratas Venga, para dentro Ahí te quedas Venga, hombre Vale Venga, continuamos Vamos a ver si limpiamos la zona de abajo La planta de abajo Y luego ya podemos subir para arriba ¿Vale? Vamos a ver si... ¿De dónde viene la energía de esto? Si hay más gente para arriba, lo sé Vale Vale, aquí que tenemos ¿Qué es esto? Vale, aquí no podemos entrar, ¿eh? Vale Esto es ridículo Estúpido Estúpidas, ¿eh? Ahí estás perfecto, amigo Vale Venga Vamos a seguir mirando Está claro que los pisos los hacen bien altos Para que no puedas subir de ninguna manera, ¿no? Vale Mucho cuidado Tenemos aquí a una amiga Y aquí podemos cortar la energía Genial Energía cortada El saqueo en tiempos recientes Pasaje de una carta hallada en una casa desocupada En los límites del barrio financiero Rootshore Interesante El saqueo de los almacenes Bueno, venga Eso tampoco nos va ni nos viene Muchacha, ¿qué estás haciendo ahí? Si doy un golpecito saldrá Quiero decir Le abre la sala de seguridad Vamos a ver Esta gente no tenía nada, ¿no? Quiero decir No, no No, creo que no tenían nada LOL Coño, Cristian Vale, aquí no podemos entrar, gente Parece ser de momento Bueno, vamos a ver Esto lo tenemos ya Controlado A ver el amigo este Que te voy a trillar, amiguín Pasa, muchachos Pasa Pasa, Bob ¿A dónde va con eso, gente? No ir a ponerlo ahí ¿Verdad? Me cago en la madre que los trajo, tío Ven conmigo Ven conmigo Aquí te quedas Aquí te dejamos No tienes la llave No tienes la llave, loco A ver, esta puerta supuestamente debería estar abierta, ¿no, gente? Vamos a ver Vale Bueno, ahí viene uno Por ahí bajamos para abajo Bueno, miraremos también la planta de abajo antes de subir, ¿no? Que es donde tenemos que ir A ver este Perfecto Dije, bueno, a ver si no Se ponen a hablar Tácate los huevos Compruébalo, compruébalo Compruébalo, melo Uy, se me han puesto rabiosos todos Gente, ¿os dais cuenta? El cuerpo a cuerpo es brutal O sea, no sé yo si seré Bueno, es porque también estoy un poco Flojete en ese aspecto Ya que no lo hemos hecho nunca así Pero me cago en todo, tío Bueno, vamos a bajar para abajo ahora Según se dé la vuelta el bobo este Venga Ya que no quieren saber nada A ver, un momentito Mira, mira Esta es la sala por la que no podía entrar Bueno, pues nada Tranquilos que nosotros rapillamos por aquí No os preocupéis No os preocupéis Esto me lo llevo Esto también También Me lo llevo Pasaje de unas anotaciones del doctor Galabani Sobre el procedimiento adecuado Para tratar con los afectados de la peste Esto ya lo habíamos leído también, ¿eh, gente? O sea, que esto nada ¡Lol! ¡Que viene aquí la perra! Hola Aquí te quedas, muchacha ¿Tienes llave de algo? ¿No tienes llave de nada? Bueno, vale Vamos para abajo, gente A ver si encontramos algo por aquí A ver, estos dos están hablando A ver que... Vienen para aquí los dos Vienen para aquí los dos ¿Pero qué coño? ¿Qué, qué? A ver ¿Esto qué es? ¿Cómo? Me cago en todo, tío Pero ¿cómo puede ser? ¿Lo habéis visto que encerro? ¿No? ¿Esa tía de dónde viene, loco? ¿De dónde ha aparecido esa, tío? Me gustaría saberlo Si vas a venir, boba Pues, hostia ¿Dónde está? Bueno, vamos a ver si... Al tortura Mírala, mírala, mírala Se da mamona, tío A ver, imagino que pase para allí Antes fue para allí A ver, ahora Vamos, vamos Que viene gente ahí, ¿eh? Que vienen esos Me han dado una pista Ahí te quedas, amiga Bueno, como venga para aquí Gente me la prepara, ¿eh? Vale, se pira A ver esta, a ver A ver esta Vamos, ven, de delante ¡Hala, venga! Hasta luego, chaval Vale, perfecto F5 Nos han dado una pista A ver El torturador se encuentra En Dunwell Tower Y podría ser El momento perfecto Para vengarte Del monstruo Que tanto te hizo sufrir Vamos a ver Ese torturador ¿Dónde nos lo marcan? Dependencias Aposentos Aposentos del torturador Y puesto de control Bueno, va Bueno, 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 bueno Eh, que se le ha caído aquí Vale, se le ha caído la comidita La pobre Vamos para abajo, gente Aquí hay algo Y no nos lo quiere decir Vamos a ver Eh Una llave Amigo, mira donde estoy Vale, vale, vale Está bien saberlo Vale, ¿por aquí qué tenemos? Aquí tenemos para rapiñar cositas Comidita Esto de aquí me lo llevo Fenomenal Aquí no tenemos nada No, aquí no tenemos mucho más, gente Vale Por aquí no No Ok, vale Bueno, esto está hecho Perfecto Eh, mierda Vale Bueno Vamos a ver ¿Qué está pasando ahí? ¿Qué? Eh, o sea Que mato a una tía ahí enfrente Y no, no, no la ves Y ahora sí, ¿no? Ahora me ves Hostia, esta gente A ver un momento este tío No tengo nada que te interese Pabila, chaval Coloque trinchadas Les pego, gente Vale, este no nos delata Este no nos delata Eso me pareció notar Cuando nos vieron antes Vale Perfecto Vale Vale, entonces Es que ahora podemos posar Por favor Vamos a ir a los aposentos Del torturador Que vamos a ir abajo Va a ser lo primero Que vamos a hacer Y vamos a ir desde aquí ¿Cómo lo vamos a hacer? No lo sé Porque este tío No sé dónde se nos va a parar Pero No creo que tenga tiempo Para llevármelo Con el tiempo Bueno Vamos a ver Vale Pues nada Según se dé la vuelta Lo cojo ¿Vale? A ver si no No Vale Ese no nos ha visto Venga Perfecto Otro país Perfecto Vale Maravilloso Bueno Venga Vamos poco a poco Gente A ver A este lo podemos coger Lo podremos coger De un lateral Nos verá ¿No? Cositas Amigo ¿Dónde está esto? Vale Vale No me había dado cuenta De esto Venga Vale Esto lo tenemos aquí Lo vamos a coger ahora Lo vamos a coger desde aquí Aunque este tipo No se mueve Lo que pasa que igual No se mueve Digo Iba por la rata Me parece Pues ahora Te quedaste sin tocar a la rata Y esto lo vamos a dejar aquí No lo voy a tirar para abajo No voy a decir que muera Pero aquí si queda bien Ahí queda ese riquín Amigo Venga Perfecto Vale Coño tío Bueno pues ahora mismo Creo que llevamos todo Medianamente bien ¿Eh? Todo limpito Todo correcto Genial 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 Vale Perfecto ¿Y por aquí? ¿Qué? Vale Por aquí bajamos Más para abajo también Y aquí hay un perro Ustí Cuidado aquí Cuidado aquí ¿Eh gente? Cuentos infantiles Pasaje de una colección De cuentos infantiles Con moraleja Esto nada Esto creo que ya lo habíamos visto También Si no me equivoco Así que por aquí Nada Esto es una habitación Una habitación En la cual No tenemos Nada Vale Y aquí tenemos Dinerito Vale Bueno Tenemos que pasar Bastante por ahí Es que no tengo claro A ver Vamos a venir por aquí Gente Por aquí A ver Tenemos mucha gente De arriba Esto A ver Ese amigo Cuidado aquí Aquí podemos entrar Perfecto Tenemos mucha gente Tenemos a ese ahí Bueno Pues sabéis lo que os digo gente Vamos a dejar El capítulo aquí En el siguiente capítulo Continuamos ¿Vale? F5 Y lo dejamos aquí Yo creo que Hemos dejado todo bien limpio Así que Bueno No sé Imagino No sé Cuánto durará El juego No sé Si esto será La última misión Tiene toda la pinta De ser lo último O sea que No sé No creo que el siguiente capítulo Sea el final Pero bueno Ya estamos cerquita Por la pinta que tiene Así que bueno Interesante De verdad Que el juego Es brutal Gente Está genial El tema de intentar Hacerlo todo en sigilo Mola un huevo Tío Yo me lo estoy pasando Teta Espero que vosotros también La verdad Así que nada más gente Un placer Y en el siguiente vídeo Más y mejor Hasta la próxima gente